¿Qué pasa compitrenos? Hoy tenemos noticias sobre Fuecoco, sobre su posible habilidad oculta, tenemos un acertijo brutal y también tenemos cositas sobre nuevos Pokémon. Vais a flipar, la verdad es que está todo súper interesante, así que sin más dilación, vamos a darle caña. Comenzamos con nuestro amigo Riddler, que ahora por lo que sea se llama Zodiac Cooler, no lo entiendo compañeros, a este hombre se le va la cabeza, y sobre la filtración de Fuecoco, sobre su habilidad oculta. Se supone que con este mini, mini, mini fragmento tenemos que adivinar cuál es esta habilidad oculta. Él se parte de risa, supongo que es muy difícil porque no va a ser algo muy obvio, digo yo, digo yo. La gente se ha puesto a pensar, se ha puesto a lucubrar y hay un montón de posibilidades muy interesantes. Las primeras, que las tengo aquí apuntadas, están relacionadas con el tema de las vallas. Ya sabéis que como hay aquí una naranja, pues han dicho que tendrá que ver con una valla. Y han puesto todas las que tienen que ver principalmente con vallas. Gula, para comer vallas pronto. Maduración, que esta es de Aplin y la línea evolutiva, que duplica el efecto de las vallas que consumas. Nerviosismo, que evita que los rivales coman vallas. Cosas relacionadas con vallas importantes, ¿no? Carrillo, que es la del Skawobet, este nuevo Pokémon también, que restaura PS máximos y tal. Bueno, no sé si alguna de estas va a ser porque sería demasiado obvio relacionado con las vallas. Luego tenemos relacionadas con el baile. Habéis visto que Foukoko está como saltando, pero también como si fuera algo relacionado con un baile, ¿no? Y han puesto pareja de baile, que es la de Oricorio, que copia los boosts de los movimientos de danza, danza dragón, danza espada, esas cosas. Y ritmo propio, que sería, pues que evita quedarse confuso. La verdad es que no son habilidades muy top, porque competitivamente no valen para nada, hermano, para nada. Y luego tenemos algunas que, ojitos, son un poquito más clean y la verdad es que están interesantes. Pies rápidos. Duplica la velocidad cuando hay estados alterados. A fin y al cabo, está saltando, puede querer hacer referencia a esos pies. Y, pues, hombre, no es muy buena habilidad porque ya sabéis que un Pokémon de tipo fuego no se puede quemar. Por tanto, yo lo veo complicado, pero podría ser. Poder solar, ojito, porque aquí está en Sol y esto podría querer decir que con ese poder solar, con el Sol, aumenta su ataque especial en un 50%. Esta es la habilidad de Charizard y podría ser perfectamente, hermanos. Y luego tenemos la que más me ha gustado, que es Levitación. Yo creo que Levitación podría ser... ¿He puesto Levitate? Soy un genio. Podría ser, porque pensar que se convierte en un Pokémon fantasma fuego y los fantasmas, lo típico es que tengan Levitate. Y si encima es con forma de serpiente, como vimos en el vídeo anterior, cuidado porque a lo mejor es el primer Pokémon tipo fuego starter que no es débil al tipo tierra. Sería increíble, hermanos. La verdad es que me fliparía. Si tenéis alguna teoría, dejádmela en los comentarios. Estoy dispuesto a escucharos, hermanos. Siempre os leo. Siempre, siempre. Continuamos con otro acertijo de Riddler. No ha parado, tenemos varios, ¿vale? En este caso, un acertijo sobre otro anime. No sé ni cuál es esta vez. No lo sé. Pero por lo visto es un anime sobre una chica que tiene poderes psíquicos y controla la electricidad. Algo así he leído. Así que podría ser que estemos hablando de un nuevo Pokémon típico... Típico. Tipo psíquico eléctrico. Al fin y al cabo combina poderes psíquicos con la electricidad. Puede que sea algo así. Y por lo visto está cantando una canción. Esto entiendo que son notas. Las notas se pueden reflejar como letras también. Esto es algún tipo de canción. Y por lo visto esta canción que canta en el anime tiene que ver con una rana. Así que la gente está diciendo que debe ser una rana tipo psíquico eléctrico. Si alguien tiene alguna teoría mejor que esta, pues que lo diga en los comentarios. Al fin y al cabo este teaser iba sobre un nuevo Pokémon. El mes de los nuevos Pokémon. Así que es posible que ya esté resuelto. Básicamente. Continuamos porque tenemos otro que este es una barbaridad. Ya lo han resuelto. Este es increíble. O sea, a mí me ha encantado. Es un código. Un código aquí súper raro que yo cuando lo vi ya acerté una parte del código. Por lo visto esto es la pista que nos da. Ahora veis que da una bombilla. Esta es la pista que nos da para resolverlo. Que dices, vamos a ver a este hombre que le han dado de cenar. Porque no está muy bien. En efecto, no está muy bien. Pero es que está muy bien. Es que está muy bien. Ha dado más pistas. ¿Vale? Porque no contento con una. Ha seguido dando pistas viendo que no se solucionaba. Y dice, el mensaje original era una frase que tenía 10 letras. Ok. O sea, que estamos hablando de que hay que resolver esto. Y son 10 letras. R significa reverse. Reverse, la R del final de la pista. Y el mensaje fue encriptado 6 veces. O sea, que hay que desencriptar en 6 pasos. Y justo la pista son 6 letras. Por tanto, esas letras tienen que ver con las 6 encriptaciones diferentes. Y ya te pones a pensar y es bastante fácil entre comillas. Yo la primera la resolví porque esta M significa Morse. Este código, el código que hemos visto al principio, es código Morse. Puntos y rayas. Yo era algo que ya había deducido solo con verlo. Pensé, esto tiene que ser Morse casi seguro. Pero es que los siguientes pasos ya no sabía cuáles son. Bueno, pues ya lo han resuelto. Y la verdad es que está bastante guapo. Básicamente, lo que han resuelto es que esto era Morse, como bien hemos dicho. H era de hexadecimal. Estos son números en hexadecimal que los han pasado a binario. El 9 significa que son números del binario, básicamente. K significa, binarios no, perdón, decimales. Estoy yo fino. K significa Keyboard, significa el teclado. Entonces, si estas letras las reordenas conforme al teclado, salen estas otras. Z significa zigzag. No entiendo nada. Y R significa Reverse. Así que si le das la vuelta a esta frase, tenemos F means Fake. Esto es algo, diréis, ¿qué significa esto de F means Fake? F significa falso. Esto es algo que se ha hablado muchísimo porque la F salió en un riddle, en un teaser que nos puso Riddler, sobre, ¿cómo se llama este? Sobre el diglet volador. ¿Os acordáis? Estaba la R y la F. Era regional fake. Como diciendo, esto es falso. Es una forma regional falsa. Pero la gente está especulando que no es que sea falsa, sino que está mal interpretada, ¿de acuerdo? O sea, como que esta es errónea, pero puede que haya una forma regional diferente de ese mismo estilo, ¿vale? Porque ya dijo el propio Riddler que esa forma regional era bastante precisa. Así que puede que tengamos otro Pokémon que no sea diglet, pero que sea roca volador, como era el caso de esa forma regional. O algo así, hermanos, no sé. Y por último, terminamos con un sneak peek, viendo lo que va a salir el próximo mes. Parece ser que el primero va a ser sobre un cocodrilo. Es decir, sobre Fuecoco. Ya sabéis que dijo que el día 30 íbamos a tener información sobre Fuecoco ya confirmada, ya la forma que va a tener, todo eso. Y, por lo visto, esa imagen de ahí tiene que ver con eso. La he intentado hacer grande, hermanos. Lo voy a hacer aquí con vosotros. No se ve un pescado. O sea, se ve el cocodrilo, ¿vale? El cocodrilo se aprecia y parece como si tuviera un pájaro encima. Y una frase. Esto no es para que lo deduzcamos a partir de aquí, sino para que sepamos que va a haber algo de eso. Pero podemos sacar cositas de aquí, hermanos. Va a haber un teaser sobre Líder de Gimnasio 1, otro teaser sobre Líder de Gimnasio 1, otro teaser sobre la Pokédex, la novena generación. Y luego, esto ya no sé lo que es. E4. E4. Episodio 4. Entrenador 4. No lo sé. No sé qué significa esto, pero tengo muchas ganas. A ver si alguien es capaz de deducir qué significa esa E y esa 4. Y aquí tenemos un teaser random, que todo esto él se lo guarda, lo esconde para que poco a poco lo vaya enseñando. Y nada más, compañeros. Hasta aquí este video. Espero que os haya gustado. Si tenéis algo de información, dejádmela en los comentarios. Y nos vemos en el próximo video. ¡Chao! ¡Chao!